La próxima parada ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a salir! ¡Aaún no! Calpe ¿Qué? Calpe ¿La escapada? Por si 바 lä deste La ciudad de Guadalajara Alcura y a tu palmaré. A tu palmaré. ¡Suscríbete! 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 Estoy grabándolo en las puertas ¿Van a cambiar aquí? ¿De qué? ¿De conductor? Como en el balde No me lo puedo creer ¿En serio? ¿Tú cómo lo sabes? Si tú puedes salir a la verdad nunca ¡Ey! ¡Qué señor! ¡Mírala ahí al conductor! ¿Qué me diste? ¿Que es verdad? ¿Que es verdad? ¿Que es verdad? Alucinado al final No sé 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 Mira cómo están todos los muros pintados ¿Qué? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pero así ¿No? No sé Yo no sé Próxima parada Almasera Próxima parada Próxima parada